La responsabilidad de lo que están escribiendo, ustedes asumen esa responsabilidad, ¿listo? Vamos a hacer el acta aquí y van a entrar y los vamos a ubicar en nuestro salón. Ah, ok. A todos, a todos. Pero el tiempo de la aplicación se les respeta, el tiempo de la aplicación se les garantiza, obviamente ustedes van a empezar más tarde. ¿Por qué? Pues porque tenemos que buscar los cuadrillos en todo el sitio. O sea, salen más tarde. Un momentico. No importa, lo importante es salir. No, salen más tarde, siempre. Las mismas horas, seis horas se las comienzan a dar. Los cuadrillos, porque ustedes van a tener que entrar en un bloque aparte. Ok, listo. Nosotros esperen acá. Mientras yo agilizo la entrada acá.